Trajimos artistas de renombre, como puede ser Isidro Ferrer, como Paco Roca, Lucy Urtubia, la anarquista... Hemos traído a mucha gente así interesante. Y hemos visto que hay una aceptación muy importante por parte de Escocia, ¿no? De los escoceses por la cultura española y por todo lo que tiene que ver con la cultura española. Pero claro, también hemos visto que es difícil a veces entrar en la primera empresa, porque tú vas con tu currículum, tu medio inglés, y como que les echa un poco para atrás, ¿no? Ser los primeros en contratarte. Por eso pensamos, el año pasado sobre todo, que una cosa interesante que podría ayudar a los españoles que de verdad tuvieran interés en... Ya no en montar una empresa, sino en mejorar de alguna manera y en ponerse a prueba, era darles la facilidad para encontrar esa primera empresa. ¿Y cómo se podía hacer? Pues creando este programa que se llama Integra UK, que es el que no podemos descargar ahora. Voy a intentar descargarlo, darle otra vez a... Porque el programa Integra UK lo que nosotros queremos favorecer es gente que tiene cierto interés en montar su propia empresa, que no tiene por qué ser de manera inmediata, que sepan que existen estas becas en las que nosotros les ponemos en contacto con empresas o ellos mismos vienen con una empresa que ya han buscado, donde llegan a un acuerdo de las tareas que van a realizar. Por ejemplo, imagínate que tú quieres trabajar en una empresa de energía, energía renovable, entonces tú vas y dices, mira, no me tenéis que pagar nada, si no queréis, o sea, si te quieren pagar, encantado, ¿no? Pero si llegamos a un acuerdo de las tareas que yo podría realizar, el mínimo de horas que tengo que trabajar y el máximo de horas también, pues dos meses me estarían pagando y luego si tú ves que funciona y tal, es como un training con ellos, ¿no? Luego que la empresa te coja o no, eso ya depende de tu capacidad, tu esfuerzo, tu... pues eso, lo que tú te quieras involucrar en el cometido que se te dé. Porque esto es lo de siempre, hay gente que se esfuerza mucho, pone el 300% de sí mismo y hay gente que se esfuerza muy poco y dice, va, yo a mí me dan 100 euros porque encima solo damos 100 euros, que es como... pero bueno, 100 euros, oye, en otros sitios no te dan nada. 100 euros a la semana durante ocho semanas son 800 euros que para pegar de unas vacaciones, irte a unos festivales o continuar estudiando o lo que sea, lo puedes hacer. Entonces se nos ocurrió esto y estamos a la búsqueda de posibles emprendedores que lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros. Os voy a enseñar la web primero, ¿vale? Esta es nuestra página web para este programa en concreto. Entonces lo que nosotros aquí hemos hecho, hemos puesto toda la información referente al programa Integra UK, ¿vale? Que dice que es un programa de intercambio de dos meses en el que nuevos emprendedores que son españoles van a trabajar con emprendedores experimentados que no tienen por qué ser escoceses, sino que la empresa esté basada en Escocia, ¿vale? Para participar en el programa lo único que hay que hacer... Pues no sale aquí lo que tiene que salir, pero bueno... Ah, mira, aquí está. Esto lo han cambiado ahora. Nos explica quién puede participar. Entonces, pues lo que hemos dicho, los nuevos y las empresas basadas en Escocia. ¿Qué es lo que se necesita para participar en este programa? Pues tener una residencia permanente en UK. Nosotros hemos puesto desde agosto del 2013 porque fue uno de los requisitos del Ministerio, ¿no? Que fue el que nos ha dado el dinero para poder hacer esto. Luego, pues de haber cobrado el paro, haber estado en paro durante algún tiempo, durante tu estancia aquí, más que nada, por hacer una criba. Porque decimos, si va a venir mucha gente, pues preferimos darle salida a la gente que está en el paro. Y es para menores de 35 años, que yo no soy muy partidaria, porque al ser yo mayor de 35 años, pues yo siempre quiero que todo el mundo se sienta involucrado y que nadie se le cierre la puerta. Entonces, nosotros hemos puesto que damos preferencia a los mayores, a los menores de 35 años, pero no cerramos la puerta a nadie, ¿no?